La Fiscalía aprendió e imputó a un capitán de la Fuerza Aérea Boliviana por los hechos de violencia y muerte ocurridos en Sacaba en noviembre del 2019, y asuman tres militares y un policía de alto rango detenidos por los hechos de Sacaba, calificados de masacre, por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gerardo Puma, abogado de las víctimas, informó que el uniformado era parte de un grupo de élite y ahora se encuentra en las celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde se definirá si se defiende en libertad o desde la cárcel. Recordemos que militares y policías ejecutaron en Sacaba un operativo que impidió una marcha de cogaleros y otros sectores afines al expresidente Hugo Morales que llegue a la plaza principal de Cochabamba. Hasta la fecha, por lo ocurrido en Sacaba hay dos uniformados con detención domiciliaria. Se trata de Jaime Zurita, excomandante departamental de la Policía y del excomandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, el general Alfredo Cuellar. ¡Gracias! ¡Gracias!